Bienvenidos y bienvenidas a la FILBEN 2021. Les saludamos desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Venezuela. Hoy nos convoca el análisis de la obra de nuestro escritor homenajeado, Vladimir Acosta. En el set nos acompañan Alexander Torres Iriarte, presidente del Centro Nacional de Historia, Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Carlos Parra, director del Editorial Galac, y por supuesto el homenajeado y autor de la obra, Vladimir Acosta. A ustedes los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, utilizando el hashtag leerindependiza. Nosotros estaremos leyéndole. Que lo disfruten. Después de ella, bien. Muy buenos días a todas las personas que nos presenten y a las que nos escuchan más allá. Soy Carlos Parra, gerente del Editorial Galac, editor de varias obras de Vladimir Acosta. Y estamos hoy aquí para la presentación de Salir de la Colonia, que hemos hecho con muchísima alegría y mucho contento, con mucho orgullo, con Monte Ávila Editores. Es el segundo libro que hacemos en cohesión con Monte Ávila, porque ya antes hicimos el año pasado, el monstruo y sus entrañas. Antes de que nos vayamos a hablar de Salir de la Colonia y de otras publicaciones de Vladimir Acosta, en su gran trabajo de historia, me gustaría contarles una anécdota y también referirle a algunos libros que hemos hecho con Vladimir Acosta, con quien estamos trabajando y nos sentimos muy felices desde el año 2008, si mal no recuerdo, si 2008. Y quería contarles, quiero contarles cómo Vladimir Acosta llegó a nuestra editorial y resulta que un día me llama Vladimir y me dice que Ernesto Viegas le dijo que Vladimir tenía un libro que quería publicar. y habló con Ernesto Viegas, ahora ministro de la Cultura, a quien también le agradecemos inmensamente todo el tratamiento con la editorial de Gala. Le dijo que quién podía hacerle un libro, ¿no? Pero rápido, porque era rápido que él quería. Y Ernesto Viegas le dijo que buscara a Carlos Parra de la editorial de Gala y a Julio Santos Soso, mi socio presidente de la editorial de Gala, que allá lo veo sentado. Entonces Vladimir llegó allá, me llama Vladimir, ¿cómo no va a ir? Imagínense, cuando yo escuché que era Vladimir Acosta, que íbamos a hacer un libro de él, no, fue que pegué el techo, ¿entiendes? Pegué el techo y dije, uy, yo le llamo a Julio y le digo Vladimir Acosta, ¿entiendes? Imagínate, yo soy seguidor de Vladimir Acosta, escuchaba su programa, veía su programa La Otra Mirada, el programa en la Radio Nacional de Venezuela, y así, diferente, ¿entiendes? De modo que lo tengo muy bien conceptuado como historiador, como analista político buenísimo, y entonces, bueno, el día que vino Vladimir, trae el libro, cuando yo lo veo me dice, yo veo que el libro no es ni de historia, ni de política, de análisis internacional, nada de eso. Entonces yo, si me hubieran fotografiado, se habrían dado cuenta la cara de decepción que me llegó. Y entonces le dije, pero, Vladimir, estos son relatos. Y Vladimir me dice, sí, claro, son cuatro relatos muy buenos que yo escribí. Y entonces le dije, ah, bueno, pero, le digo yo, es que estaba, no sé, bueno, está bien, pero estaba esperando otra cosa. Y entonces, bueno, está bien. La realidad, y bueno, ¿cómo no? Vamos a trabajarlo. Yo dije entre mí, razonando ahí, conversando con él, dije, bueno, de modo, las cosas grandes pueden empezar, empiezan por pequeñas, ¿no? Así que, yo voy. Y después que Vladimir se fue, llamó a Julio, le digo, Julio, el libro es de relato, es así de literatura, ¿entiendes? Y bueno, hicimos el libro, ¿entiendes? Hicimos el libro, con diferentes problemas, porque hacer un libro es una cosa difícil, problemática, ¿entiendes? Compleja, y se pasa mucho trabajo. Bueno, hicimos. Entonces, después, pero ese fue el inicio de una fructífera relación con Vladimir, de la cual nosotros estamos muy felices, muy contentos, y hemos trabajado duro, porque con Vladimir es, ay, exigente, pero lo hace muy bien, escribe muy bien, y trae sus libros impecables. Entonces, después de eso, hicimos otros libros más, que recuerdo, hicimos La Hija de la Bruja, una excelente novela que denuncia la Inquisición en el Renacimiento. Hicimos también Los Tres Cadáres Tatuados, una novela que utiliza la técnica policial para denunciar problemas sociales. Hemos hecho Venezuela Rebelde, que es un libro, un trabajo, donde muestra a próceres, a precursores, a gente que se lanzó a luchar por la independencia antes del 19 de abril. Ah, y un libro maravilloso, maravilloso, un estudio bien profundo de un mito cristiano, que se llama Los Reyes Magos, la Estrella de Belén y el Nacimiento del Niño Jesús, si mal, así es el título. Ese lo hicimos, un libro hermoso, profundo, un gran estudio. Y con todos esos libros hemos tenido muchísimo éxito. Varios de ellos los hemos reimpreso, La Hija de la Bruja la hemos hecho tres veces. Los Cadáres Tatuados los reprimimos también dos o tres veces. Y, por supuesto, el gran libro, cuando llegó con el gran libro, El monstruo y sus entrañas. Aquel libro que, no solamente que denuncia al monstruo estadounidense, el imperialismo estadounidense, sino que es un libro de 756 páginas. Y nos lanzamos, ¿entiendes?, a hacer ese libro, con el cual tuvimos inmensas dificultades para hacerlo. Y siempre le agradezco, no sé si me estaré extendiendo mucho o dejo esa anécdota para después, le agradezco a Cristian Valles, que enseguida nos dio el apoyo y fue puntal para que ese libro lo hiciéramos con la imprenta de la cultura. Ese libro, si me estoy extendiendo mucho, me ha hizo, para que entremos en el otro. Y entonces, bueno, se ve mucho trabajo para hacer El monstruo y sus entrañas, pero finalmente lo hicimos, y sus entrañas, pero finalmente lo hicimos con la imprenta de la cultura. Y el año pasado lo coeditamos con Monte Ávila en esa colección excelente que ha creado Monte Ávila, la Biblioteca Vladimir Acosta, donde están publicando todos sus libros, que me parece un merecido homenaje a Vladimir, porque tiene un trabajo formidable en eso de denunciar al imperialismo estadounidense y de demostrar la historia, etcétera. Y ahora con este libro, Salir de la Colonia, que es un libro también importantísimo, y del cual pues vamos a ir hablando, ¿verdad? Y aquí para eso están Alexander Torres y Arte, presidente del Centro Nacional de la Historia, y Alejandro López, presidente del Instituto de Estudios Simón Bolívar. Bueno, primero que nada, permiso para quitarme el tababocas. Agradecido al Centro Nacional del Libro por invitarme en calidad de copresentador con el profesor Alejandro López de este excelente ensayo. Yo voy a comenzar con la idea de provocar más que de referir. Primero decir que estamos ante un ensayo, como dice la liturgia, justo y necesario, que hay que leer, hay que leer con detenimiento. Porque en cuanto a la forma, es expresión de una herencia que no debemos abandonar. Un género o una forma de escribir, hay discusión si es género o no el ensayo, en el cual en América Latina en general y en Venezuela en particular tenemos excelentes expositores. Se dice que el ensayo es el género por excelencia del siglo XX y nace por la necesidad, sobre todo de este lado del mundo, de denunciar, enunciar y sobre todo diagnosticar los males sociales que nos aquejan. Pienso en 1900 Rodó con Ariel, pienso inclusive, lo cita el profesor en su ensayo, pienso en 1925, ahorita es el centenario de este polémico libro La raza cósmica de José Vasconcelos. Pero también pienso en Martí en Nuestra América en 1891 y pienso en Don Mariano Picón Sala de la conquista a la independencia. Es decir, primero como lector y como escritor de ensayo me siento complacido en leer un ensayo. Pero todo ensayo entraña una visión muy subjetiva, muy personal y muy concisa que más que tratar de demostrar algo es persuadir e invitar. Y creo que lo logra este ensayo cuando el profesor expone en su presentación que no es un libro de historia y que sería profuso las fuentes y extremadamente calamitoso citar todos los libros que están en juego en esta obra que de una manera concisa, incisiva, nos pone a pensar y a reflexionar sobre nuestra realidad. Cuando leí este ensayo, inmediatamente busqué un libro de 1974 prologado por Domingo Felipe Mazazabala, llamada Historia del Antidesarrollo en Venezuela obra que fue acreedor en su momento del premio Casa de las Américas. Entonces, lo que quiero en este primer momento decir es que es un ensayo y el cultivo del ensayo es un arte que no debemos nunca olvidar y en el cual el profesor Vladimir, como en otros campos, se maneja magistralmente. Pero, con un añadido, utilizo una categoría muy polémica, la palabra colonia. Y recuerdo entonces una diatriba que hubo también en los años 60 entre Ramón Tobar y el profesor Federico Brito Figueroa, que ahorita está cumpliendo 100 años de natalicio, donde uno, Ramón Tobar, era impugnado o era interpelado, mejor dicho, por el maestro Brito Figueroa porque acuñó el término subdesarrollo. Entonces, yo comenzaría por esa pregunta. Los diversos conceptos de la palabra colonia. En los años 40 hubo una diatriba historiográfica donde un historiador venezolano llamado Guillermo Morón habló de la estructura provincial y dijo que en Venezuela no hay colonia. Entonces, me gustaría comenzar por ahí. Colonia entendido como grupo de personas, colonus, que habitan un territorio o colonia como una relación de dominación. ¿Por qué colonia y no salir de la provincia, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, me parece que es necesario responder la pregunta un poco provocadora que hace Alexander. El problema de colonia es que colonia, como suele pasar con la mayor parte de los conceptos de la historia, de la sociología y de todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas, tiene varios significados. Cuando se empezó a hablar de colonia, por ejemplo, las colonias de los griegos en la antigüedad, eso no tenía nada que ver con explotación, con saqueo de riqueza ni con búsqueda de materia prima. En todo caso, los griegos se instalaban en un territorio prácticamente deshabitado, muy poco habitado, y eso era una colonia porque exactamente había unos colonos que estaban colonizando la tierra, sembrando y buscando algunas cosas allí. Generalmente no había un conflicto con un país entero, etcétera, etcétera. La colonia derivó luego justamente en colonias con otro sentido que implicaban ya entonces acercarse a territorios que estaban ocupados por su población y de alguna manera obligar, por las buenas o por las malas, a esa población a someterse a los intereses del país que estaba colonizando. A partir del siglo XVI, nosotros encontramos una visión mucho más clara de colonia que es la colonia ya dentro del marco capitalista que se está formando y que es la colonización española. Pero la colonización española tiene unas características que son peculiares y que yo no sé si por suerte o por desgracia nos cayeron todas juntas a nosotros. Los españoles vinieron a este continente, primero sin saber qué era, etcétera, etcétera, cuando descubrieron que era un continente grande que había que sacarle provecho, vinieron a colonizar en el sentido de apoderarse del territorio y de sobre ese territorio a sacar a la población que estorbaba, es decir, a la población que se resistía violentamente, a la que le destruyeran sus culturas, su forma de sociedad, su vida, que le robaran sus mujeres, a los que le pegaran enfermedades, etcétera, etcétera. O sea, liquidarlos de alguna manera es una parte genocida completamente y otra, finalmente tratar de domesticar a la mayor parte de esa población porque tampoco venían a despoblar el continente, sino a convertir a los habitantes en siervos suyos, en esclavos suyos que trabajaran para ello. Ningún conquistador español viajó para este continente a sudar y a trabajar. Bueno, sudó y trabajó matando, persiguiendo, quemando, destruyendo, matando hinos, pero su objetivo fundamental era convertirse en un señor que tuviera un territorio y que pudiera tener unos sirvientes sometidos a cualquier forma de dominación que le permitiera eso. Y ese fue el colonialismo que sufrimos nosotros los americanos en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hasta comienzos del siglo XIX, el colonialismo español, que es un colonialismo total. Yo me preocupo de definirlo como un colonialismo total. Porque, por ejemplo, nosotros, después de la independencia, que fue un triunfo político, militar sobre todo, pero que se fue diluyendo poco a poco, se fue perdiendo a lo largo del siglo XIX, pasamos de la dominación española, de la cual nos sacudimos en Ayacucho, a la dominación británica. Pero la dominación británica no se ocupó en absoluto de crear un colonialismo como el español, es decir, de dominarnos desde el punto de vista territorial, de imponerse sus formas administrativas, sus formas de gobierno, sus leyes, su religión, su cultura, su lenguaje en absoluto. Los británicos vinieron a traer bancos, casas comerciales, a hacernos firmar unos tratados leoninos que nos convertían verdaderamente en ciervos de Gran Bretaña en lo comercial y duraron más de 100 años. Se terminaron de suprimir en 1940, 1930 o algo por el estilo. Y por otro lado, a tener todas las ventajas que podía un país latinoamericano nuestro de esa época, de firmar un convenio con un país hermano, dándole lo que se llamaba la cláusula de nación más favorecida, eso inmediatamente se lo cogían ellos también, de tal manera que los más favorecidos eran ellos. Querían y lograron la libre navegación de nuestros ríos. Claro, todo eso era recíproco. Muchachones, nosotros queremos navegar por los ríos de ustedes para venderles unas mercancías, pero el Tami sí está a la orden. Cuando ustedes vayan allá a vender sus plumas de garza y a vender su cazabe, aquí se los compraremos, allá se los compraremos también. Bien, ¿con qué armada? ¿Con qué naves? Si no teníamos naves. Evidentemente eran unos pactos completamente tramposos. Fue un saqueo, por supuesto, pero un saqueo que no afectó nuestra estructura. Nosotros llegamos a fin del siglo XIX, con buena parte de lo que nos quedó de la colonia española. Los pueblos eran los mismos, las tradiciones, las culturas, porque los Estados Unidos no se metieron con nosotros en el siglo XIX. No le interesábamos a los Estados Unidos. Los Estados Unidos estaban sabiamente llevando a cabo una política que nuestras clases dominantes, que tanto les ha gustado copiar a Estados Unidos, eso debieron copiarlo. El siglo XIX es el siglo del mercado libre, de la libre circulación de mercancías por todo el mundo y la misión que se asignó la oligarquía criolla en toda esta América Latina, salvo momentos en que hubo reacciones contra eso en México, en la Argentina, que fueron importantes, esa idea era de productos agrícolas como no había en ninguna parte y también de unos metalitos simpáticos ahí como el oro y la plata, que entonces nuestra tarea era vender esos productos a los británicos para qué nos íbamos a poner a fabricar máquinas si nosotros no estábamos preparados para eso. Además, las máquinas las sabían hacer ellos que eran más inteligentes y para nosotros lo mejor, para no encarecer los productos y no perjudicar al pueblo, porque ellos se ocupaban también del pueblo esas veces, entonces teníamos que traer toda la producción de allá y venderla a nuestras materias primas y pagarlas en efectivo con nuestra plata y nuestro oro, así arruinarnos completamente. Y sin embargo, yo llamo la atención porque el primer país que se empató en esa política fue justamente Venezuela. Inglaterra, que ya era la potencia más poderosa del mundo, en 1830 era proteccionista todavía. Inglaterra se volvió librecambista en 1846, 1846 cuando sometieron a los terratenientes y ganó el conflicto la clase dominante capitalista. Pero aquí Santos Michelén en 1831 en su memoria plantea justamente el libre cambio, o sea, fue precursor de los ingleses en que nos jodieran a nosotros prácticamente. Probablemente su opinión, su idea no era esa, pero eso era lo que pasaba. Y nosotros pasamos todo el siglo XIX en el liberalismo dentro de esa política. Y las experiencias que hubo de proteccionismo fueron falsas. Proteccionismo no es ponerle aranceles a unos cuantos productos, eso lo hace cualquiera. Es más, lo hacían los liberales porque si no tenían ese ingreso que le daban las aduanas, ¿cómo demonios iban a pagar a los funcionarios? ¿Cómo demonios iban a pagar a los soldados para que no se les alzaran? Y eso se llamaban proteccionismo. En cambio, los Estados Unidos estuvieron en contra de todo el libre cambio a lo largo del siglo XIX porque entendieron con toda su inteligencia que asumir la política librecambista era volver otra vez a ser colonia. Se acababan de liberar de Inglaterra y ahora iban a ser otra vez colonia de Inglaterra. Y los Estados Unidos fueron practicantes del proteccionismo durante todo el siglo XIX. Sus economistas escribieron libros sobre el proteccionismo y todos los autores económicos norteamericanos estaban en esa onda del proteccionismo. La parte de los Estados Unidos que era liberal era el sur. El sur, o sea, Virginia y los estados esclavistas cuando volvió a Alemania, poco después se murió, pero su libro fue la fuente para que la Alemania siguiera un desarrollo proteccionista en lugar de seguir una política librecambista para alcanzar a Inglaterra. Y cuando alcanzó a Inglaterra a fines del siglo, Alemania ya era un país altamente desarrollado. Eso fue lo que hicieron los Estados Unidos. Ojalá hubiéramos copiado los Estados Unidos en eso y no en lo demás, en la pila de estupidez en que la clase dominante ha copiado a Estados Unidos. Estados Unidos después que ganó la guerra civil, sometió al sur, aplastó al sur, unificó al país, Estados Unidos empezó un desarrollo de 30 años y en 30 años se convirtieron en una potencia industrial del tamaño de Inglaterra y de la propia Alemania. Incluso Inglaterra ya se había quedado atrás. Y entonces fue cuando decidieron echar una mirada para esta América Latina, porque la doctrina Monroe fue una farsa, fue una pantallería de Estados Unidos en 1823. ¿Quién les iba a parar a los Estados Unidos? Los europeos se burlaron de esa doctrina y los pocos latinoamericanos que creyeron en eso y le pidieron auxilio a los Estados Unidos cuando los europeos los invadían, Estados Unidos les dijo nosotros no estamos para cuidar a nadie, cuídense ustedes solos. Y finalmente, a partir de 1898, que se declara potencia imperial, y con el primer Robert, entonces deciden que ellos van a dominar a América Latina y empiezan entonces en el siglo XX a someternos a nosotros, al dominio estadounidense, que es exactamente algo de lo cual no nos hemos salido todavía. Porque este colonialismo, termino la reflexión con esto, este colonialismo es distinto. En las ciencias sociales o en la historia las cosas no permanecen iguales. Hay distintos tipos de esclavitud. Uno dice que Grecia, que Atenas era esclavista, sí era esclavista, pero la esclavitud era familiar. Ahí se respetaba a los esclavos, se los trataba como sirvientes, una cosa, la esclavitud romana es otra cosa, una esclavitud brutal, casi como la esclavitud capitalista o parecida. Y la esclavitud en África es una esclavitud verdaderamente racista, explotadora y miserable, que fue la que trajeron también para acá, que vino para acá en la colonia. Entonces hay esclavitudes y esclavitudes, ninguna es buena, ninguna es buena, pero algunas son peores que otras. Y entonces, con el colonialismo lo que pasa es que las potencias coloniales se dan cuenta al finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que ese colonialismo no es bueno para ellas. Es decir, porque significa invadir un país, un país que tiene población, población que tiene cultura, población que tiene lenguaje, que tiene religión, y entonces no se puede hacer como los españoles hicieron aquí, exterminar a la mayor parte de la población, imponerle la lengua, imponerle la religión, porque además eso no es negocio, y entonces se trataba de someterlos, de dominarlos, ocupándolos. Entonces le ponían un gobierno francés, francés o inglés, que tenía que meter allí, reprimir las protestas, reprimir las rebeliones, eso era costoso, costoso. ¡Gracias! 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 Sin darse cuenta, sin darnos cuenta, que no solo es la clase dominante, y no solo es la clase media, Es el pueblo, el pueblo en que empieza a estar dominado por esa cultura porque la consigna norteamericana es ganarse las mentes y los corazones, por supuesto, de los colonizados, no lo dicen ellos, de los pueblos con los cuales tenemos relación. Evidentemente, eso es el problema central. Súmenle a eso la religión, porque no es la religión como tal. Yo no me meto con las religiones en concreto. Yo no tengo ninguna. Yo no me meto con las religiones en concreto, pero sí con las iglesias, porque las iglesias son otra cosa. Las iglesias utilizan la religión para dominar políticamente. Ninguna iglesia sirve mientras no tiene poder. Y mientras no tiene poder, está luchando por el poder. Y aquí ha habido una iglesia que tuvo el poder desde el principio porque ella fue la fundadora de estos países en el siglo XXI. De religiones, de iglesias estadounidenses que compiten con la católica, que está en crisis, que está en crisis verdaderamente en una decadencia profunda, que no es problema nuestro, es problema de ella. Pero al mismo tiempo, esas otras religiones, esas otras iglesias vienen entonces a ganarse el apoyo de las poblaciones, fundamentalmente no de los ricos, porque ellos son ricos, sino fundamentalmente de los pueblos, de los pueblos, prometiéndoles lo que la iglesia les prometía y que ellos son más consecuentes que la iglesia católica en esto, porque andan con la Biblia todo el día, porque todo el tiempo están pendientes de lo que dice la Biblia y educan a la gente y le leen los libros. El catolicismo fue tan estúpido que mantuvo la Biblia en latín para que no la leyeran los católicos, mientras los protestantes lo primero que hicieron fue traducir la Biblia. Lutero traduce la Biblia al alemán y los alemanes empiezan a leer la Biblia y salen no una religión, sino 300 religiones protestantes, porque cada una piensa distinto y todas son protestantes, todas creen en el contacto directo del creyente con Dios, pero que lo busca cada uno. Y entonces tienes 300 religiones protestantes y todas esas religiones tienen un contacto con el Dios en el que crees, que no es el que tienen los católicos, que necesitas entonces un cura, que a veces ni siquiera sabes mucho el latín, que entonces tradujera la Biblia, lo que tú querías saber, porque estaba prohibido leer ese libro. El libro de tu fe, de tu religión, de tu creencia lo tenía prohibido, no lo podías, le tenía ningún cura que leértelo. El protestantismo reventó completamente eso. Y entonces la gente que hoy deja la iglesia católica para asumir alguna religión, una iglesia protestante, particularmente justamente con los pentecostales, que son los que tienen más peso, que tienen más influencia popular, los más cercanos del pueblo, evidentemente tienen como buscar sus esperanzas, buscar ayuda, buscar apoyo, justamente en una iglesia como esa que sí se ocupa de ellos. Pero detrás de esa iglesia, por gente buena que pueda ver ahí, están los intereses de Estados Unidos, que son los dueños los que controlan esas iglesias y los que sacan ventaja de eso. Entre todo ese montón de iglesias que hoy llenan América Latina, evidentemente detrás de ellos está la penetración norteamericana, y esa penetración norteamericana es uno de los componentes centrales de la colonia que nosotros tenemos que luchar. Es decir, la idea fundamental de mi libro, que no se llama Para salir de la colonia, porque yo soy un recetario, sino salir de la colonia. Yo no sé cómo vamos a salir de la colonia. Lo que sugiero son cosas que arrastramos desde el pasado y cosas que tenemos que enfrentar en este presente para enfrentar esa dominación. Y una de las condiciones fundamentales es convertir la discusión sobre la colonia, el coloniaje, la colonización, el dominio colonial de los Estados Unidos, en parte de la lucha cotidiana por una igualdad, por una sociedad más libre, socialista o parecida a socialismo, que sea libre, que sea justa, que sea igualitaria, que sea soberana, que sea independiente, cosa que será bien difícil si no se logra quebrantar esa hegemonía estadounidense de ese país que hoy es el enemigo de todos los pueblos del mundo y que en medio de su decadencia creciente, tiene claridad sobre que fue esta América Latina el primer continente del cual se apoderó para convertirlo en patio trasero. Y tiene la esperanza de que va a ser el último en independizarse. Y están haciendo esfuerzos, a medida que pierden terreno en Asia y pierden terreno en otras partes, de ganar terreno aquí. Y la religión y la iglesia es una de las fuentes fundamentales para eso, combinada con los medios y combinada con la destrucción de nuestro propio lenguaje. Porque una cosa es aprender inglés. Si uno sabe inglés, sabe francés, sabe alemán, uno tiene una cultura mucho más rica, mucha más posibilidad de leer, de aprender. Pero si uno lo que hace es chapucear el inglés, porque al inglés le meten frasecitas y lo que hacen es echarla a perder al español, al español que hablamos nosotros, que es distinto al de España, entonces nosotros no tenemos ninguna posibilidad, ni hablamos inglés, ni hablamos español, hablamos una vaina rara que no sabemos lo que es, y estamos perdiendo identidad, perdiendo identidad, nos destruyen nuestra historia, nos destruyen nuestra cultura, nos destruyen el lenguaje, nos imponen religiones, etcétera, etcétera. Entonces eso es absolutamente un problema cultural terrible que tenemos que enfrentar para poder convertir esta lucha que se libra sin conciencia de que todavía seguimos en la colonia, en una lucha que contribuya a sacarnos de ese dominio colonial y hacer de nuestros países, por fin, dentro de tres años, vamos a estar celebrando la batalla de Ayacucho, la que nos liberó del colonialismo español. Y entonces sería bueno que llegáramos allá en el camino de haber avanzado en términos de enfrentar el coloniaje norteamericano y en términos de unir, de alguna forma, la lucha política, la lucha por la igualdad, la soberanía, la justicia, con también una lucha porque salir de la colonia es parte central de ese combate. Bueno, no sé si me largué mucho, pero yo creo que eso era la parte central que quería decir. Bueno, muy buenos días, profesor. Muchas gracias a todas y a todos por esta invitación, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al Senal, al Monte Ávila Editores, y a usted, profesor, por darnos esta oportunidad y este espacio. El Grupo Galac también, quien edita la obra, coedita la obra. Mi reflexión parte, y la pregunta que quisiera formularle, profesor, es desde el punto de vista que, viendo este escrito como un ensayo político también, que toma la base histórica para hacer una propuesta, como dice Alexander, es una gran invitación de cómo señalando la presencia y la forma como se ha transformado la colonización a través del tiempo, cómo podemos animar en este momento, donde usted lo plantea en la presentación de tanta agitación, en este momento donde las fuerzas de izquierda, el progresismo en América Latina, ha dado un paso atrás, cómo podemos nosotros poner, como usted dice, como objetivo estratégico de las luchas patrióticas, el salir de la colonia. Ahora, uno de los elementos que me parece, dentro del análisis, para traer a colación, y por supuesto porque toca muchísimo con la misión del Centro de Estudios Simón Bolívar, es la identificación de la identidad alrededor del pensamiento del libertador. Usted señala que, bueno, que uno de los grandes conflictos que tenemos es el conflicto de la identidad, eso es una de las herencias que nos ha dejado la mentalidad colonizada. ¿Qué somos? Y usted se pregunta en principio, bueno, esos oligarcas criollos al principio de la revolución se planteaban que eran españoles, pero la misma España, desde 1812, en las Cortes de Cádiz, establece una clara diferencia en cuanto a la representación política que tienen los americanos en la península. Y en cuanto a la votación, por supuesto. Cosa que se reafirma cuando Fernando VII invita a las negociaciones de paz después de 1820. Le decía, hijos míos, vengan y nombren a unos diputados que aquí los abrazaré. Así que ese es un gran dilema del que somos, ¿no? O quiénes somos en principio, no somos españoles. Usted señala, y es uno de los puntos fundamentales también, el concepto de la América Latina, esa forma de apropiación francesa que a mediados del siglo XIX se convierte en el proyecto político de Bonaparte III, de cómo en tanto en Francia, pero también en Ecuador, con esa propuesta de protectorado que nace de Ecuador, nosotros vemos la presencia francesa. Y aquí en este sentido sí quisiera preguntarle qué opinión le merece la remontada, en este juego de las dos tenazas que usted señala, la tenaza europea y la tenaza norteamericana, que incluso se comparten la sujeción de América, qué opinión le merece ese concepto de Iberoamérica, que se construye con mucha fuerza desde España, desde finales de la década de los 80, de cara a la celebración para ellos de ese encuentro de dos mundos, de ese eufemismo que esconde la invasión y el genocidio. Eso por un lado, profesor. Y por otro, en cuanto al que somos, que ahí es donde está el papel que usted destaca de Bolívar como un pensamiento de vanguardia. Cuando Bolívar dice en la Carta de Jamaica, somos un pequeño género humano. Incluso, primero lo ve como un conflicto entre europeos y los legítimos propietarios de la tierra, que son los pueblos indígenas. Después desarrolla, como usted señala, en Angostura incorpora el elemento africano, con una visión mucho más amplia, porque Bolívar ha tenido ya el contacto y la enseñanza de Haití, ha tenido ya la incorporación de combatientes que eran antiguos esclavizados. Y sin duda alguna, sin ese reconocimiento de la diversidad, Bolívar no lograría los objetivos de la descolonización política, que es lo que implica la independencia. Vengo con esta pregunta también, profe, además de qué opinión le merece esa Iberoamérica que se construye a finales del siglo XX, cómo nosotros, en ese reconocimiento de la diversidad, que es un espíritu muy bolivariano, podemos construir ese programa político al que usted nos invita con este ensayo. Bueno, déjame ver si las recuerdo todas, porque no fue una pregunta, fueron como siete preguntas. Después de cierta edad le va pegando ligeramente el Alzheimer. Bien. El primer problema es lo de la patria grande. Ese es el gran problema, que es el fracaso lamentable del libertador. Es decir, la patria grande se construyó frente al enemigo poderoso que era España. Derrotamos a España. La batalla de Ayacucho está toda América Latina, verdaderamente, quitando a Brasil, por supuesto, que es otra cosa y que tiene un imperio. Además, Portugal se fue para vivir en Brasil y eso era el imperio. Pero ahí estuvo toda América Latina, argentinos, chilenos, bolivianos, hasta los peruanos que estuvieron contra la independencia hasta el final, ecuatorianos, neogranadinos, venezolanos, llaneros, de todos estuvo allí, estuvo allí. Y eso fue una fiesta de América Latina para derrotar caballerosamente, además. No fue una montonera, fue una batalla digna de las batallas europeas de entonces. Una extraordinaria batalla. Y no la gana Bolívar porque no pudo, porque no podía como presidente estar haciendo la guerra en otros países hermanos. Y finalmente la gana Sucre con toda la grandeza de Sucre. Bolívar y Sucre son los libertadores del Perú. Y no queda ninguna duda porque el proyecto de San Martín, la derecha peruana lo tumbó. Lo tumbó y lo obligó a renunciar. Bien, pero ahí se acabó la patria grande. Bolívar convoca el Congreso de Panamá y el Congreso de Panamá es un fracaso. Lo que cabía ahí realmente era patria pequeña. Caudillos pequeños que se oponen a los planes de Bolívar porque la constitución de Bolívar no es precisamente un modelo muy democrático que digamos una constitución casi monárquica porque Bolívar sabía que lo que venía era la anarquía y quería parar la anarquía. Y entonces los caudillos estos deciden, bueno, pero con esta constitución y con Bolívar al frente, Bolívar se va a morir dentro de 30 años y nosotros nunca vamos a tener poder. Entonces queremos poder de una vez. Y ese poder tenía más base. Incluso países pequeños como los países de Centroamérica estaban divididos entre la capital y otra ciudad. Se peleaban, una era conservadora, otra liberal. Y todo el siglo XIX nuestro es un desastre. Exacto. Peudos en guerra. Un desastre horroroso. Nosotros salimos de la independencia a matarnos, a enfrentarnos por territorios, por nombres, por caudillos. Este territorio, este pedazo es mío, el otro es tuyo. Y pasamos prácticamente todo el resto de siglos divididos, enfrentados y por supuesto el imperio británico metiéndose aquí, haciendo lo que quería con nosotros, arrancando todo lo que quería. Justamente la patria grande vuelve a ser un problema en el siglo XX, cuando los norteamericanos deciden ponerle la mano a América Latina. Y no sé si algo no se le puede negar a los norteamericanos que son inteligentes. Pero evidentemente inventan el panamericanismo. Entonces deciden convocar una reunión de todos estos países medio quebrados, medio arruinados, pobres. Ahí los mejorcitos eran Argentina, que era una colonia británica y fue el que tuvo más, el que se opuso más al panamericanismo por eso. Pero todos los países de América Latina terminaron yendo a Washington, a que Washington le mostrara aquel, aquel, aquel ciudad, aquel país rico, próspero, que les proponía unirse todos en nombre de Bolívar, además. En nombre de Bolívar. Porque en la OEA, ahí está la frase de Bolívar y está el retrato de Bolívar. Es el colmo del cinismo y del descaro. Al principio hubo resistencia. Pero otra cosa que tienen los gringos son que son ladillas. Son fastidiosos, insistentes, insistentes. Y lo que fracasó en 1890 se logró en 1910. Y a partir de 1910 nos clavaron todas esas reuniones panamericanas en distintos sitios, en La Habana, en Montevideo, no sé qué, hasta que llegaron a Bogotá en 1947, después de la Guerra Mundial, y entonces crearon la OEA. Nada más y nada menos. O sea que el panamericanismo condujo a la OEA. Y antes nos habían clavado, un poquito antes nos habían clavado el Tratado de Río, para defendernos de ataques rusos, que por supuesto eran más improbables que ataques de marcianos cuando el enemigo era Estados Unidos. Y nos amarraron por completo. Y esa es la hegemonía que han mantenido hasta ahora. Y todavía esa maldita OEA sigue. Porque la propuesta de López Obrador se disolvió. Y al final López Obrador terminó proponiendo una cosa que es casi volver al ALCA. Volver al ALCA, un ALCA que sea respetuosa. Pero un ALCA no existe. Con los Estados Unidos solo opera una ley. Yo en un artículo que escribí hace poco, justamente decía que hay que recordar que al primer gobierno sandinista en 1978, 79, el gobierno de Reagan bombardeó el puerto de Managua. Y entonces los sandinistas le metieron una demanda ante la Corte Penal Internacional. La Corte le dio la razón a los sandinistas y Reagan y el gobierno de los Estados Unidos dijeron las únicas leyes que se cumplen, que tienen validez y se cumplen en Estados Unidos son las leyes de los Estados Unidos. Le faltó decir, las leyes de otros países tendrán valor en sus países, pero nosotros imponemos las leyes nuestras en los demás países. Y eso es lo que ha pasado siempre. No hay manera de con los Estados Unidos tener una relación equilibrada. Ustedes ven a este pobre, este triste personaje que es Biden, que algunos lo comparaban al principio como una negación de Trump. Es el mismo Trump, pero un Trump deshilachado, un Trump medio chimbo. Trump abría su bocota y decía, vamos a hacer esto y vamos a hacer. No lo hacía tampoco. Pero este un día está atacando a Rusia, el día siguiente está atacando a China. El otro día vuelve a China y el otro día ataca a Rusia. Y amenazando con armas nucleares, porque no es cualquier cosa. El AUC ese es un bicho destartalado, pero es peligroso porque Estados Unidos va a manejar en nombre de Australia posibles submarinos nucleares que pueden producir un choque. Ya hubo uno y lo trataron de tapar. Dicen que fue contra un monte, uno no sabe contra quién fue. Pero lo cierto es que hubo un choque y en uno de esos choques China acaba de parar un avión que se estaba metiendo en su espacio frente a Taiwán y dijo, párense o nosotros actuamos. Y el avión gringo tuvo que retroceder. Y Rusia tiene que hacer todo lo mismo cada vez que esos barcos británicos. Un país tan escoñetado, perdónenme la palabra, como Gran Bretaña, que no tiene gasolina, que hace unas colas ridículas también después de burlarse. Nosotros hacen colas por la gasolina, metieron el ejército a controlar la gasolina, que se les acabó la comida porque compraban la comida barata de Europa y se salieron de Europa. Y es un pobre país, es arruinado. Ah, bueno, ellos se quieren meter a enfrentar a Rusia y a enfrentar a China también. Son imperios decadentes. El británico es un imperio podrido, o sea, no es imperio, es una colonia de los Estados Unidos. Y Estados Unidos es un imperio que está cayéndose a pedazos, prácticamente, muy lentamente, pero ya está cayéndose a pedazos. Pero cada día tiene que gritar más, gritar más para que crean que sigue siendo la primera potencia del mundo y que va a poder entonces, con el billón ese de construcción de infraestructuras, las infraestructuras de Estados Unidos están peores que las nuestras y que algunos países nuestros. El metro no funciona, los autobuses llegan tarde, las calles están rotas, los puestos se caen. Tienen 30 años que no reparan nada de eso, porque estaban haciendo guerra. Entonces van a reparar eso para superar a China. Pero no van a superar a China, no pueden superar a China. Algunos altos militares norteamericanos salen diciendo, lo que tenemos que hacer es coexistir. Aquí hay tres potencias grandes y falta Irán, que está cerca. China, Rusia y Estados Unidos, coexistencia entre ellos, coexistencia y colaboración, que es lo que dicen los chinos y que es lo que dicen los rusos. Pero no se metan en nuestros países, en nuestros territorios, para tratar de asustarnos, porque no lo aceptamos. Entonces eso es justamente un problema central. Otro problema central que lo planteaba Alejandro, me acabo de acordar ahorita, estaba ganando tiempo para recordarlo, es algo que tiene que ver con lo que ha sido hasta ahora el enfrentamiento contra el colonialismo, contra el coloniaje, etcétera, etcétera. Yo una de las cosas que critico allí, por lo menos no critico, llamo la atención sobre ello, es que ese es un tema fundamental, como yo trato de mostrar en el libro, a salir de la colonia. Pero ha sido asumido de una manera que yo creo que es equivocada, salvo algunas personas que lo asumieron correctamente, yo pienso en Aníbal Quijano, por ejemplo, y pienso en el argentino-norteamericano, Walter Millolo, esos asumieron la lucha contra el colonialismo de la manera que yo creo que es correcta y la comparto con ellos. Y Edgardo Lander en una época también estuvo escribiendo algunos libros sobre eso y también los compartí con ellos, amigo mío y compañero de la Escuela de Sociología. Pero lo demás se ha convertido entonces en un tema elitesco, en un tema filosófico, ideológico, de altura, que nunca le va a llegar al pueblo. Y la única forma de que la lucha contra el coloniaje se convierta en lucha popular, es simplificarla, hacerla sencilla, hacerla comprensible, para que entonces se incorpore a la lucha cotidiana contra el imperialismo norteamericano. Y eso es uno de los objetivos centrales de ese libro, que no da ninguna solución, pero simplemente vamos a buscar este camino porque esto va a ser más productivo, más beneficioso, y va a contribuir a que la lucha contra el coloniaje deje de ser una lucha vista elitescamente y se pueda convertir en una lucha popular donde la gente empiece a reaccionar. Tengo que ser un elemento también central ahí. ¿Había otras cosas? ¿Si las recuerdas tú? Sí, profesor. ¿Su opinión sobre ese concepto del Iberoamérica como comunidad histórica cultural? Ah, no, no, eso es importantísimo. Eso es ahorita tan importante como lo otro. El concepto de Iberoamérica siempre ha sido un concepto manipulador por parte de los españoles. Ellos utilizan Iberoamérica para algunas cosas que les interesan. Yo he sido crítico y he escrito sobre eso bastante y lo he hecho en foros y lo he escrito muchas veces. Crítico de que nosotros sigamos celebrando el 12 de octubre con otro nombre. Yo soy historiador y trato de ser un historiador serio. Los hechos históricos que están demostrados tienen un significado. Uno puede decir que le gustó o no le gustó. Napoleón perdió la batalla de Waterloo. Usted puede decir porque teníamos roides o porque llovió y los cañones se hundieron o porque no le llegó el refuerzo no llegó a tiempo por lo que sea pero perdió. Nadie puede salir diciendo convertir la batalla de Waterloo en un triunfo de Napoleón. Ni nadie puede convertir la batalla de Ayacucho en una derrota de Sucre. Es decir, el 12 de octubre salieron los indígenas de esa islita de San Salvador o como se llamara a traerle a los españoles que ni siquiera sabían quién eran y dónde estaban a traerles agua agua bebible y a traerles frutas. No pasó nada y no pasó nada durante los meses siguientes ni en Cuba ni en la española donde llamaron los españoles la española República Dominicana y Haití. Y tuvo que hundirse la Santa María y tener Colón que dejar una parte de la tripulación para regresar a España construir con los restos de la Santa María un fuerte militar donde dejó 39 soldados eran, ¿verdad? Esos 39 soldados apenas se fue Colón se quitaron la máscara y decidieron entonces atacar a las indias violar a las indias quitarle el oro a los indios agredirlos humillarlos y apareció un líder cacique haitiano llamado Kaonabó y Kaonabó preparó a su tribu atacó al fuerte quemó al fuerte y mató a todos los españoles eso fue en enero o febrero de 1493 y ahí empezó la resistencia indígena ahí empezó la resistencia indígena la resistencia indígena no empezó nunca el 12 de octubre y además el 12 de octubre es una fiesta de orgullo español ellos ahí no son iberoamericanos ellos ahí simplemente dicen este es el día de la hispanidad y es el día de la marina de la marina española y nosotros nos vamos a pegar de ahí que somos entonces los descendientes de los indios que le traían agua a ustedes por favor vayan a bueno no voy a decir que porque es una grosería y estamos en un sitio muy serio pero un poco más me deja un latico al lado y lo digo es decir que vayan en otro sitio verdaderamente eso no tiene nada que ver es decir tiene que ver con nosotros porque nos colonizaron yo realmente yo cuestiono la idea de descubrimiento pero después de una aceptación dos culturas o dos sociedades o dos mundos que no se han tocado ni se conocen cuando se encuentran uno frente al otro hay un descubrimiento pero es mutuo los españoles vieron a los indios y los indios además los indios primero lo vieron cuando llegaron los españoles ya los indios lo estaban esperando con el agua y las piñas y los frutos entonces es mutuo ah pero cuando el que está mejor armado el que tiene un tremendo ejército que tiene cañones que tiene carabelas que tiene armas de fuego etcétera descubre que el otro anda medio desnudo no conoce ni siquiera el hierro ahí se acabó tú no eres descubridor pana tú pasas a ser descubierto tú no eres sujeto tú ahora eres objeto y vas a ser objeto mío yo te voy a conquistar y te voy a imponer entonces se acabó el descubrimiento mutuo y los indios terminaron justamente en que no eran indios para el remate no eran indios eran los habitantes americanos que por lo que los españoles no sabían bien donde estaban y creyeron que estaban en la India y los llamaron los llamaron indios finalmente se convirtieron en los súbditos de los españoles en los sirvientes de los españoles y entonces eso es la relación que se ha establecido y nosotros estamos rompiendo con esas derrotamos España en 1821 derrotamos España en 1824 y no vamos ahora a estas alturas a pegarnos entonces desde del 12 de octubre para que nos traten exactamente como los como los sudacas que vienen a pedir a pedir cacao aquí que nosotros nunca pedimos cacao porque nosotros somos los que tenemos cacao los españoles son los que tienen que pedir cacao porque el cacao es americano pero entonces ahora tenemos justamente una versión de lo iberoamericano que es prácticamente fascista es decir ahí se ha reunido en España lo que es Vox lo que es el grupo ese formado por Aznar y por supuesto la derecha la derecha del partido popular con otros grupos grupos más la alcaldesa de Madrid y entonces han montado un parapeto iberoamericano que es de extrema derecha que se define como profundamente anticomunista yo llegué a la conclusión en un momento de esto revisando un poco que uno criticaba María Corina Machado porque parecía que estaba atrasnochada hablando de que el peligro era el comunismo resulta que María Corina Machado resultó una precursora porque entonces ahora salen estos políticos que pretenden ser serios diciendo que el peligro fundamental es el comunismo que el indigenismo es comunismo que la independencia es comunismo que cualquier cosa que se haga es comunismo y ellos se oponen a todo eso en nombre de la propiedad privada que es lo único que vale y entonces tu proyecto es un proyecto latinoamericano también es decir en México se metieron López Obrador le dio bueno si yo tengo una democracia ustedes pueden actuar pero su proyecto es un proyecto para toda América Latina para tratar trasnochadamente verdaderamente increíblemente a estas alturas esa España que es la cola de los países europeos verdaderamente pero que se cree está creyendo otra vez que tiene poder para tener colonias no le queda ninguna por supuesto y está perdiendo lo poco que le quedaba en el norte de África que nos van a convertir a nosotros en unos pueblos y en unos gobiernos a la cola de ellos estos gobiernos son de derecha casi todos todos son de derecha el avance de los logros enormes que se obtuvieron aquí en la década pasada bueno no tuvieron suficiente sustento fueron grandes logros pero no cambiaron no cambiaron las relaciones de producción no hicieron eso y por eso pasó lo que pasó y eso es una de las cosas que tenemos que aprender pero pero sigue habiendo esa misma esperanza y está renaciendo de alguna forma lo que pasó en esa reunión de CELAC hay que ver lo que es resucitar otra vez al CELAC y que asistiera la mayor parte de los presidentes y altos funcionarios que asistieron bueno asistieron los dos personajes estos que tenían el mismo derecho Uruguay y Paraguay que justamente eran uno con Lugo y el otro con con este no Uruguay este Mujica no Mujica no vale Mujica la anterior era Mujica quisiera no la calle la calle por favor no Lugo en Paraguay en Uruguay no Pepe Mujica Tabaré Vázquez Tabaré Vázquez que era un tipo creyente antiabordo todo ese pico de cosas pero estaba estaba con Chávez de alguna manera estuvo con Chávez Pepe Mujica fue muy ambiguo en su gobierno y fue un gobierno neoliberal pero quiero decir a tratar de pegarse allí para entonces atraer esta América Latina para que sea la cola de esa Europa que ellos pretenden encabezar por favor no hay que subestimarlo porque tienen todo el dinero del mundo tienen el dinero del mundo en México hay una feria por cierto hay una ciudad importante de México creo que es la segunda ciudad de México en importancia que es Guadalajara Guadalajara es la ciudad más gringa que hay en México en Guadalajara se habla más inglés que español yo tuve la suerte de ir una de las últimas veces que logré salir invitado del país cuando todavía quedaban cuatro centavos a la feria de Guadalajara hace tres años y me impresionó verdaderamente esa dominación colonial que hay en esa ciudad que era la ciudad de los mariachis de Jorge Negrete y de aquel patriotismo impresionante ahí está Guadalajara y allí hace Vargas Llosa con su fundación Vargas Llosa hace las ferias y dirige esas ferias donde dan unos premios descomunales a los intelectuales que se venden que sirven a esos intereses y justamente perdón para ir cerrando si ya voy cerrando lo que pasa es que la puerta está muy abierta y me cuesta un poco empujarla pero bueno ya terminamos es decir no sé yo sé yo sé perdón déjame hacer un chiste para terminar por favor un chiste malo bueno en realidad vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo en suspenso las otras cosas que quedarán pendientes para otra ocasión es necesario que hayan otra vez foros discusiones con máscara con distancia con lo que sea foros discusiones vamos a ir recuperando nuestros espacios porque la pandemia esta nos ha convertido verdaderamente en unos fósiles con la cara tapada encerrado en las casas verdaderamente sin poder conversar con nadie sin reconocer a la gente etcétera vamos a ir rompiendo con mucho cuidado eso quizá en el próximo año dos años se pueda hacer y sería importante que este fuera uno de los temas centrales principales de esas discusiones bien terminado muchas gracias muchas gracias el profesor la idea es entonces comprar leer con detenimiento para la socialización para la discusión para la propuesta este trabajo que es un ensayo de la mano de la editorial monteávila editores latinoamericana del estado y el esfuerzo privado de la fundación Galact quien lea este libro va a conseguirse con una letra palpitante incisiva invitativa de que hay que construir y una de las grandes de las tantas moralejas que para mí deja este libro es diferenciar lo que es la colonización como el hecho fáctico de dominación y la colonialidad como esa herencia espiritual mental que hemos heredado habla del colonizado interno y a veces creemos que el enemigo está afuera cuando el enemigo está adentro en la propia cabeza y por eso el asunto crucial que tiene que ver también con la transformación cultural para lograr la verdadera emancipación más que la independencia política de los seres humanos le doy la palabra al compañero Carlos y Alejandro cerraría pues haciendo una cordial invitación gracias si yo quería hablar un poquito sobre precisamente salir de la colonia en el aspecto cultural ese es el último punto que trata el libro pero de la mayor importancia y yo creo que nosotros debemos aprender aprender gracias 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 aquí hay tu con esto en la máscara aprender a construir una poderosa barrera cultural no solamente una barrera que es la resistencia sino de lanzar nuestra propia cultura de renovar nuestra propia cultura y esto tiene que ser que llegue a la inmensa mayoría de la población venezolana aquí hay un sector de venezolanos que son dependientes conscientes culturalmente ideológicamente hay un porcentaje de la población que son por ejemplo esos que dicen que sí que nos invadan y que siguen todos los principios que le marcan desde Estados Unidos entonces nosotros tenemos que hacer una contracultura respecto de eso se ha trabajado a lo largo de muchos años yo recuerdo que Ludovico Silva trabajaba mucho eso y por supuesto que se ha construido y se ha avanzado pero todavía pero hoy ese elemento es poderoso y nos domina y el enemigo si piensa eso no el enemigo en Venezuela sino el enemigo de Estados Unidos en Estados Unidos hay más de 1500 de esos que llaman SIN SAN centro de pensamiento que estudian todos estos temas en detalle y dan política al departamento de estado al congreso al ejecutivo al poder judicial a todos los organismos del estado estadounidense nosotros tenemos que hacer la contracultura cuando nuestros dirigentes aquí en Venezuela políticos revolucionarios del gobierno dicen del pueblo para el pueblo y no sé qué cosa están evocando a un esclavista a Franklin están evocando a ese esclavista en lugar de buscarse una frase que sea de un libertador venezolano ¿verdad? por ejemplo iba a decir la máxima felicidad posible pero me aclaró en este día José Gregorio Piña que eso tiene que ver con el neoliberalismo también con el liberalismo y que esa pero bueno la idea es que ajá exactamente eso me lo aclaró José Gregorio Piña que es un gran sabio bueno entonces nosotros tenemos que trabajar eso y por supuesto este libro sirve para que ayudar a concientizar sobre todo a nivel de la gran masa de la gran población y que nuestro dirigente sea más consciente del asunto porque en más de una ocasión nuestros dirigentes están imbuidos de esa cultura este que nos pone en la dependencia colonial no estoy acusando a nadie sino que esté mencionando acabo de decir un ejemplo hay muchísimos más yo soy un cazador de eso y entonces para eso va a servir el libro salir de la colonia porque si ¿cómo se llama? ah bueno y fíjense aprovecho para comentar lo que decía Blay cuando derribamos una estatua de un de Fajardo por ejemplo se nos olvida que aquí tenemos en América Juan Bautista Alberti que es un colonialista y que propuso la extinción de indios de Zambos de todo este Domingo Faustino Sarmiento en Uruguay acabaron con los indios y no los acabaron los españoles fueron uruguayos quienes los acabaron y en República Dominicana también y en Argentina que eran los mapuches que han resistido toda la vida ¿entiendes? pero otros los acabaron y aquí también los estaban matando cuando porque antes de que llegara Chávez ¿entiendes? los indios que iban que no conocen de cerca ni nada de eso y agarraban esto o los otros los mataban yo tenía un primo que me gustaba ¿no primo? allá el indio que se coge algo que se traspasa de la otra cuestión lo matan y se acabó lo recoge y listo ¿entiendes? entonces fíjense sí seguramente todavía ocurre eso por ahí entonces para eso salir de la colonia o sea que si este libro mientras más gente lo lea pues va ayudará a que eso se cumpla y nos quitemos esa cadena y pasemos a enfrentar estas nuevas cadenas que tenemos que de los niñitos nos lo están conquistando bueno yo no tengo mucho más que agregar sino invitar a todos al bautizo de este libro salir de la colonia al profesor Vladimir Acosta agradecerle por esta por este aporte que como hemos visto es una gran herramienta de trabajo por una tarea muy larga muy difícil pero muy necesaria que tenemos que asumir todos muchas gracias profesor y bueno adelante gracias Adriana ha dedicado a ti este libro Gracias. Gracias.